Hola, mi nombre es Emilio de Benito y tengo 61 años. Llevo 30 viviendo con el VIH, he sido periodista, o sigo siendo periodista porque eso no se quita, y ahora soy también voluntario en Cogan. Pues mira, básicamente que me era muy cómodo, era mucho más fácil ser visible que ocultarlo. Y ya tenía la ventaja de que una vez que se había enterado la familia, ya me daba igual lo que pensara el resto de la humanidad. Y no era por miedo o por estigma, que no quería que me enseñara a mi familia, era por no darles el disgusto, porque en aquella época, en el año 92, 93, el diagnóstico de VIH era un diagnóstico muy grave, que es cosa que afortunadamente ya no es. Y es que me era más cómodo decir la verdad y decir que tenía VIH que estar inventando mecitas al médico para no se sabe qué, o que por qué engordaba o por qué adelgazaba, o si se me marcaba la cara o me salía chepa. Era mucho más cómodo largarlo y ya está. Lo malo del VIH y de todos los armarios es que estás toda la vida saliendo de él. Pero no es una cosa que hagas una vez. Porque cada vez que conoces a nuevo, te vas a un nuevo trabajo, nuevo jefe, nuevos compañeros, nuevos becarios, nuevo médico, nuevo camarero, nuevo bar, no tienes que salir de ello. Para mí lo más difícil fue la familia, porque además nosotros, mi pareja y yo, que nos dieron el diagnóstico a la vez, intentamos ocultárselo lo más posible, hasta que un día me dijo el médico, mira, llama a los padres de Fede porque esta noche puede ser la última. Entonces hubo que decírselo todo de golpe y a partir de ahí ya luego decírselo a mi madre. Y eso fue lo más duro. Luego yo no he tenido grandes problemas, bueno, he tenido grandes problemas muy malos de salud, de estar ingresado, de no saber si iba a salir adelante, de encontrarme fatal, pero no ha habido grandes problemas sociales, por así decirlo. ¿Crees que has tenido oportunidad o ha habido a los cargos en ese momento? Todo, completamente. En aquel momento el diagnóstico te obligaba a redefinirte todo. Yo conseguí aguantar, pues mira, que se me ha llegado en el 92 hasta el 95, trabajando con cierta normalidad. A partir de ahí fueron bajas, bajas incapacidades. Seguramente, es verdad, que si no hubiera sido por el VIH, yo, por ejemplo, no me habría hecho periodista. Porque aquello fue aprovechando que no tenía trabajo, que tenía una invalidez, una pensión, y que no tenía nada que hacer y mucho tiempo libre. Pero yo me niego mucho al discurso ese de, gracias al VIH tal, si yo me tenía que haber encontrado a mí mismo, tenía que haber acabado escribiendo o tal, lo habría hecho mucho mejor y mucho más cómodo, sin estar malo, sin estar preocupado de médicos, sin estar preocupado de analíticas, sin tener el miedo a viajar que he tenido siempre por no ir a un país donde el sistema sanitario no me pudiera soportar, por no ir a países como Estados Unidos, donde estuve años sin ir, porque en teoría no podías entrar con la medicación. O sea, yo me niego a decir eso, bueno, pero gracias al VIH no. Si me hubiera querido encontrar a mí mismo, había maneras mucho más saludables, mucho más amables y mucho más divertidas de encontrarme conmigo mismo que tener VIH. Yo creo que actualmente el tratamiento es hipercorrecto. La inmensa mayoría de los medios hacen un tratamiento muy responsable de la historia. Cuando empezó no, pero estamos hablando de hace 40 años, de una enfermedad y nos ha pasado con el coronavirus, el paralelismo es muy claro, de la que no sabíamos nada. Porque resulta que aunque llevaba 30 años, 40 años en África, en Occidente no nos habíamos enterado que la gente se moría de esto. Entonces, y claro, y cuando estás, el peor terreno para un periodista es el desconocimiento, es no tener las cosas claras. Pero es que entonces la ciencia no lo tenía claro. Con el coronavirus, a los tres días de las primeras muertes ya sabíamos quién era el causante. Con el VIH tratamos dos años. Es imposible hacer buena información si no tienes buenos datos, si no hay evidencia científica previa, ¿no? Y ahí sí fue complicado. Luego además pasó que, como empezó en Estados Unidos, los medios sajones, el periodismo en inglés, es muy ligero, muy libre a la hora de titular. Titular es como el cáncer rosa en España, no se hubiera usado en la vida. No se hubiera usado en la vida. Pero allí sí. Y además definía muy bien la situación. Una enfermedad muy grave, centrada en el público gay. Ahora nos suena un horror y si lo hubiéramos escrito nos rascaríamos las... Pero en aquel momento, en dos palabras, definía muy bien la situación de lo que ellos sabían en aquel momento que estaba muy bien. Yo creo que quitada la confusión inicial y con la viruela del mono pasó también, salvo las dos primeras declaraciones en Madrid del consejero, cuando puso el foco en la sauna y tal, la inmensa mayoría de los medios y de mis compañeros, enseguida se molestaron en centrar el tiro, ¿no? Es verdad, se ha dado ahí, se dio el brote primero del que hemos tenido constancia, se dio en una sauna gay y se dio ahí y no hay por qué negarlo y no pasa nada y no es malo y eso no estigmatiza porque hay saunas gays y si alguien no sabía que las había, pues que se entere las hay y te lo pasas muy bien, ya está. Pero luego, yo creo que mis compañeros enseguida aplicaron el sentido común y la ciencia, es decir, no es una enfermedad de transmisión sexual, el mecanismo son los contactos, pero puede ser por la ropa, no influye para nada que tengan sexo gay o no, o sea, que yo creo que enseguida hemos, hemos emelado. Hay quien siempre aprovecha para montar ruido, pero eso les da igual cómo traten los medios y las noticias, porque siempre las van a deformar. El lenguaje es muy importante, pero yo tengo un compañero, Javier San Pedro, que es, yo para mí es el mejor divulgador científico de España, que cuando hace una pieza siempre dice lo mismo, dice una, decía, una cosa es el rigor, y otra cosa es el rigor mortis. No podemos estar todo el día rasgándonos las vestiduras por un chiste, aunque sea un chiste malo. O sea, yo creo que hay que aflojar un poco en ese sentido. Ya nadie dice en público, en un artículo científico, un maricón isidoso, aunque yo cuando voy a actos me defino como maricón isidoso. Pero yo tengo el privilegio de que lo puedo hacer, porque como lo soy y me lo aplico a mí mismo, no estoy insultando a nadie más que a mí, y no me insulta nada, ¿no? Pero yo creo que no podemos hacer del lenguaje la principal herramienta, porque el lenguaje no cura, el lenguaje no te hace subir los CD4s, el lenguaje no hace que tu carga viral se haga indetectable, y el lenguaje no impide que transmitas y tienes que transmitir. Si vas a hacer todo, 30 años de mi vida, es que aunque no hubiera tenido VIH, aunque solo hubiera tenido caries, 30 años he cambiado todo. Ahora soy una persona más segura, más maduro, es obvio, claro, más asertiva. Empático siempre he sido. Sí, y me da todo un poco más igual. Yo ya tengo mi vida hecha, estoy prejubilado, ya no tengo un jefe prácticamente al que tenga que encamelar, con el que tenga que ser especialmente agradable si no quiero. Y es más, ese sentido del humor que tú decías, que por lo visto tengo, de hecho sirve para que me llamen muchas veces para, me contraten para actos donde necesitar a alguien que rompa un poco la tirantez y las rigideces con las que hacemos todo. Es que ya, ya no damos los buenos días, ya los declaramos, es todo eso. Somos un atajo de solemnes que no vamos a ningún lado con ello. Fíjate, ahora me pasa una cosa personal. De repente me voy a comprar una casa. La casa, la hipoteca que hace 30 años me negaron, 25 años me negaron por tener VIH, ahora, como ya el VIH no se interpreta como una enfermedad mortal, resulta que sí puedo tener una hipoteca. Y me encuentro con que yo, que nunca había hecho planes de futuro, porque me iba a morir. Ahora estoy planteándome la jubilación, ya la jubilación de verdad, la vejez. Mi madre ya tiene una edad, estás viendo gente mayor, ¿no? Yo nunca me había planteado que fuera a llegar a los 60 años. Nunca desde el 92, que me había hecho con VIH. Estaba convencido que no iba a llegar. Nunca me preocupé por qué iba a pasar después. Y ahora resulta que tengo un futuro. Pues bueno, pues ahí tengo que... Estoy teniendo que hacer muchos ajustes en mi vida. Desde plantearme si quiero seguir en soledad o no, si quiero pareja, qué parte de la ciudad vivir, a qué dedicar el tiempo. Ya no tengo esa urgencia. Ahora hasta me planeo viajes. Estuve años que nunca planeaba nada. Porque yo hubiera anulado billetes por recaídas, por ingresos en el hospital. 30, 40 billetes de avión. A Roma lo han anulado tres veces el viaje. Porque siempre me ponía malo antes. Y ahora me estoy volviendo a plantear ir a Roma. Que luego me romperé una muñeca y dije que he de ir. Pero bueno, pues sí, claro, cambia todo. Ya no pienso en el VIH, no pienso en mi vida. Pienso en la vejez, pienso en mis caderas, pienso en mi agilidad, pienso en el sobrepeso. Pero la infección de VIH no... Porque tengo que ir al médico cada tiempo. Pero no tiene más impacto en mi vida diaria. Hoy día yo soy el que no representa al VIH. Cuando yo me pongo delante de gente joven, de gente que se ha infectado en los últimos 20 años, y hablamos de experiencias con el VIH, lo que yo les puedo contar de mi vida no les sirve para nada. Porque nunca van a pasar por eso. No van a pasar en un año de pesar 85 kilos a pesar 40. No se van a quedar sin patas, no se les va a demacrar la cara. No van a tener anemia, van a poder seguir trabajando. En su trabajo no se van ni a enterar que lo tienen si ellos no quieren. No van a tener que cogerse bajas. O muy poquitas. Y entonces, claro, en mi experiencia actualmente, yo siento que no sirve. Porque no tiene nada que ver con lo que ellos viven. Cuando a mí me diagnosticaron, me dieron dos años de vida. A ellos eso, chicos de mi edad, de la edad que yo tenía entonces, 30, 31 años, el médico lo único que les dice, no te preocupes que vas a llegar a viejo. El VIH no es extender la PrEP. En serio, yo creo que ya la información está ahí. Hay que seguir dando información, porque claro, una enfermedad de transmisión sexual, hay que estar comunicándola continuamente, porque cada año hay una generación que se incorpora, un grupo que se incorpora a la vida sexual activa. Y esa gente tiene que tener un mensaje. Pero también sabemos, después de 40 años, que por muy bien intencionados que seamos, ni la extinencia, ni la castidad, ni el preservativo, son normas que hay un grupo de personas que van a seguir. Porque no son fáciles de seguir, no son cómodas de seguir. Y cuando tienes 25 años, y ligas, y te da el calentón, te da igual lo que pasa alrededor. Echas el polvo, y te gastan pancho. Y al día siguiente te arrepientes. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos quedaría la vacuna o un equivalente. Es decir, algo que haga que ya podamos tener las relaciones sin tener que preocuparnos ni antes ni después. Y mantener la formación, porque es verdad que al estar asociado, y lo está, y estadísticamente lo está, y esto ni es estigmatizante ni nada. Es que más de la mitad de los casos se dan en personas que tienen sexo gay en Occidente, en países como España. O sea, estar asociado a un grupo que sufre otros estigmas por otros motivos, es como que se multiplican los dos. Entonces, claro, cualquiera de las vías es fácil para discriminar al grupo, ¿no? Es que sois el almacén del VIH. Y ahí sí que hay que tener un ojo, Vizor, pero médicamente estamos estupendos. Socialmente ya no hay problema. Que me van a dar una hipoteca con 60 años. Que es que eso, los que no tenéis esta de ahí, la habéis vivido, no sabéis lo que es. Yo cuando el banco me dijo que no había problema, yo dije, pero bueno, ¿en qué mundo estoy viviendo? Si es que no me la dieron con 30. Y ganaba más dinero que ahora, porque estaba trabajando. Hay que mantener la información a los jóvenes. Porque por muy buena que sea la medicación ahora, tener VIH no sale gratis y no es jauja. Mejor no tenerlo, siempre. Lo que eso no sea porque te evitas viajes al hospital y perder tiempo. Y falta la parte social, siempre. Falta que hacemos con los mayores. Yo tuve mucha suerte. Yo cuando lo tuve ya tenía mi carrera hecha, mi trabajo en una multinacional. Pero gente de mi edad, o más joven que yo en aquel momento, que estaban abrándose un futuro, buscando los primeros trabajos, que los perdieron con el VIH. Sin apenas haber cotizado, que ahora viven con una pensión no contributiva. Es un problema. La vejez, no sabemos lo que nos espera. Parece que podemos tener más problemas de corazón, más problemas de cáncer, más problemas de otro tipo que las personas que no han tenido VIH. Parece ser, estamos en ello. Somos la primera generación que llega viejos con VIH. Pero bueno, llegar a viejo no es fácil para nadie. O sea que, no íbamos a tener menos problemas de corazón que el resto. Sería al colmo que encima fuera cardioprotector el VIH. Estamos hablando de la visibilidad de las personas con VIH. Y yo he contado que en mi caso fue muy fácil. Me costó lo justo, pero no tuve grandes problemas. Pero yo sé que eso no es lo habitual. Que todavía salir del armario del VIH puede tener muchas consecuencias. Puedes tener precios a pagar, y por tanto hay un mensaje que también es claro. Sal del armario cuando estés cómodo y cuando te merezca la pena. Hoy día, afortunadamente, tal y como se desarrolla la enfermedad, nadie se va a enterar si tú no se lo dices. Te pueden pillar las pastillas en el baño. Pero tu cuerpo no va a cambiar, no vas a estar yendo tanto al médico como para que le sospeche. O sea que no. Hay que salir del armario cuando uno está seguro de que lo puede hacer y de que no tiene que pagar nada. Porque ya en el mundo del VIH ya ha habido suficientes mártires. Ya no necesitamos más mártires. Ahora que necesitamos es gente feliz. Gracias. 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 Gracias.